Pues, buenas tardes, y bienvenido a InfoSud, donde se encuentra la información de Sudamérica. Yo soy Juan Pepe Ricardo Montoya Guadalupe de la Cruz, y esta tarde tenemos un reporte especial de Colombia. En Bogotá empieza nuestro reportero, Don Pablo, donde él hace entrevista con uno de los paisanos de este bendito y rico país. Buenas tardes, soy Don Pablo con el programa InfoSud, y estoy aquí en la ciudad de Bogotá con un señor, Pedro, y estamos aquí para ver cuánto saben la gente de su propio país de Colombia. ¿Qué sabe usted de su propio país Colombia? Ah, de hecho, sé mucho. Sé que la tasa de fecundidad es dos niños para cada mujer. Realmente, exactamente, son 2.12 hijos por cada mujer. No sé exactamente cómo funciona eso, pero hay punto 2 extra. Y también, ah, nosotros tenemos la población alrededor de 45 millones de personas, entonces hay bastante gente aquí. Como vas a ver, en las calles siempre hay gente caminando por todos lados. También, la tasa de desempleo está muy arriba, pero va bajando cada año más. Y yo, de hecho, estoy desempleado y estoy buscando trabajo. No sé si ustedes en la estación tienen trabajo para mí. No, nosotros no tenemos mucho trabajo en la estación tampoco. No, entonces tienes fuerte que tú tienes trabajo. Yo estoy buscando trabajo, y si no puedo encontrar ya pronto un trabajo, creo que voy a ir a una ciudad que se llama Medellín. ¿Qué hay en Medellín? Medellín es una ciudad que ha implementado programas para ayudar a la gente que no tiene trabajos. Entonces, mucha gente ha escuchado de Medellín y otras ciudades que han implementado los mismos programas y es más fácil vivir allá para la gente desempleada como yo. Entonces, si no puedo encontrar ya pronto, voy a ir para allá y me van a dar comida. Una casa chiquita, pero está bien que tenga casa. ¿Qué sabe usted, señor, de la alfabetización? Alfabetización. La alfabetización de Colombia es muy arriba. Es 90%, entonces nosotros sabemos leer y escribir. Qué bien. Sí. Qué bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Pedro. Ya sabemos mucho del país de Colombia. Gracias a usted. Después de recibir esa información, nuestro valiente Duque Pedro busca la información más profunda del país. Aquí tenemos, por primera vez, una entrevista con el hombre, el héroe, el legado, el Cid de Colombia. ¡Viva Colombia! Buenas tardes. Estamos aquí con el programa Infosud buscando a nuestro héroe colombiano, el Cid. ¡Manos arriba! ¿Quién eres? Vengo del programa Infosud. Estoy buscando a nuestro héroe, nuestro querido héroe, el Cid. Yo soy el Cid. Ah, perfecto. Tengo unas preguntas para ti. ¿Puedes contestarlas? Sí, está bien. ¡Paco, ven! Bueno, primero, ¿qué haces aquí en el desierto? ¿A quién buscas? Bueno, como te dije, yo soy el Cid colombiano, el héroe de Colombia. Y estoy aquí buscando unas personas. Desde el año 1990 hasta ahora, han muerto, no, han perdido partes de su cuerpo, 10,000 personas por los campos de vidas. Sí, son muchísimos. Y estoy cazando y buscando los forks. O digo, digo los forks. Creo que son los forks. Oh, sí, los forks. Sí, son los forks. Y estoy buscándolos y los voy a matar. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. El héroe de Colombia. Sí, eres nuestro héroe. Muy bien. Ay, caray. Es quien creo que es. Ven aquí, presidente. Come, come here. ¿Obama? ¿Qué haces aquí? I don't understand what you're saying. You, why here. I'm here to help. Ops. Aquí está para ayudar. Paco. Muy bien. Dale una arma. Después de esta entrevista maravillosa, Duque Pedro regresa a Bogotá, donde por fin gana nuestra última entrevista con el guapo señor Juan Pinzón, el ministro de defensa de Colombia. Bienvenidos al programa Infosud. Aquí estamos con nuestro querido ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que eres un don Juan. Así nos dicen. Así me dicen. Sí. Muy bien, muy bien. Pero me gustaría el punto de esta entrevista es saber, ¿Qué sabe usted de las amenazas que enfrentamos en este país de Colombia? Bueno, pues las dos cosas que nos hacen lo mejor peligro, lo más peligro, serían dos cosas específicas. Serían los guerrilleros en los campos, y el otro sería el narcotráfico. Eso nos ha guiado a un plan. Se llama el plan colombiano, que me ha encargado nuestro presidente, don Juan Manuel Santos. Él me encargó que hiciéramos entre esta década, entre esta generación seguramente, la habilidad de librarnos de esas maldades, que podamos sacar de nosotros esos infelices y esos terribles narcotraficantes que nos amenazan tanto en lo fundamental de este país. Y esto junto va a la mano por librarnos de esos guerrilleros de los campos que amenazan al gobierno mismo. Bueno, esos son los conflictos que enfrentamos, pero, ¿cuáles son algunas cosas que va bien para este país? Bueno, lo bueno es que tenemos muchas exportaciones. Estamos en un comercio libre de varios otros países de Sudamérica y exportamos muchas cosas preciosas, tales como piedras preciosas con esmeraldas, flores, café, carbón, y especialmente petroleo. Eso nos da el mayor ingreso de nuestro producto bruto interno. Y eso nos ayuda bastante aquí para que podamos soportar nuestras necesidades aquí en este país. Bueno, muchas gracias, señor Pinzón. Para la siguiente, nos estamos viendo. Gracias por estar con nosotros esta tarde con InfoSUD. Nos veremos al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!